Bienvenidos a este noticiero de Televisión Martí hoy miércoles 2 de septiembre de 2020. Les saluda Alfredo Jacomino y comenzamos ya con las informaciones. Llegó la hora cero. La Habana está prácticamente paralizada. Entraron en vigor una serie de medidas impuestas por el gobierno comunista con el objetivo de frenar el avance del coronavirus en la capital cubana. Luis Guardia tiene imágenes y reacciones. Militarizada y desolada. Así estaba la Habana en la tarde de este martes tras el inicio del toque de queda impuesto por el régimen castrista durante los próximos 15 días. Estamos obligados a carabiner. Hay que hacerlo para ver si esto echa para adelante y esto mejora un poco. La implementación de estas prohibiciones se debe al aumento incontrolable de los casos positivos al COVID-19 en la capital, que con más de dos millones de habitantes presenta focos de infección dispersos en todos sus municipios. Si en estos 15 días no es eso, seguimos con 15 días más hasta que ya podemos nosotros tratar de amarrar la epidemia. Pero el cubano de a pie tiene que salir a las calles a buscar productos básicos. La llegada de la pandemia a la mayor de las Antillas agudizó la crisis alimentaria que ya padecía la isla comunista. Yo voy corriendo a comprar mi pan porque a partir de las 7 de la noche no podemos estar en la calle. Además de la imposición de un toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, únicamente podrán circular aquellos vehículos autorizados por el Estado Partido y se limita la venta de productos básicos alimenticios solo a residentes de la barriada. Mi horario de trabajo no me permite a mí buscar las cosas, no hace falta abastecimiento para la casa. Es muy difícil porque tengo que trabajar corrido. Y entonces cuando yo termino, ya todo el mundo termino también. La Habana es considerada el epicentro de la pandemia en la isla. El municipio Arroyo Naranjo, según ha informado el gobierno local, es el más afectado. Presenta casos en 9 de sus 10 consejos populares. Para nosotros los jóvenes que sí estamos acostumbrados a estar en la calle y estar en eso, va a ser algo muy riguroso y nos van a trancar. Otra de las medidas es aislar a La Habana. No se puede entrar o salir de la ciudad. Se han habilitado para ello puntos de control en las vías de acceso a la capital cubana. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí. A pesar de la incomunicación en la que el régimen castrista mantiene al preso político Silverio Portal Contreras, crece la solidaridad que demanda su liberación. La organización Human Rights Watch respaldó la petición de libertad que ya cuenta con el apoyo de numerosas instituciones, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Parlamento de la Unión Europea y también el gobierno de los Estados Unidos. Yvette Pacheco tiene más información. Crece la solidaridad con el preso político Silverio Portal Contreras, incomunicado en estos momentos en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón La Habana. Su esposa, la activista Lucinda González, apenas recibe información sobre su deteriorado estado de salud, según afirmó a Radio Martí. Ayer me llamó un preso, pero le colgaron la llamada y no pudo ni hablar. Nada más me identificó y me dijo, de parte de Silverio, guía. Bueno, este mismo preso hace como cuatro o cinco días atrás me llamó para decir que había hablado con Silverio y que dijo que Silverio estaba muy delgado y que no veía nada bien a Silverio. Es muy triste y cada día está feor. Una petición posteada esta semana en la plataforma change.org pidiendo la liberación del opositor cubano expresa. Portal Contreras llevaba el proyecto No Más Muertes en Cuba por derrumbes. Por sus legítimas demandas fue sancionado a cuatro años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y desacato. Silverio lleva dos años y cuatro meses en la 1580. Si no le dan la rebaja que le dan a los presos, le faltaría un año y diez meses. La declaración humanitaria urgente en apoyo a la liberación de Silverio Portal Contreras, posteada en change.org, ha recibido hasta el momento 3.230 firmas. Por otra parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para la División Américas de Human Rights Watch, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter. El régimen cubano debe liberar al disidente Silverio Portal. Su situación de salud es muy delicada. Nos unimos a los pedidos para que sea urgentemente liberado. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco. La organización Cuban Prisoners Defenders denunció que cinco nuevos presos políticos fueron condenados en agosto por el régimen castrista, al tiempo que pidió la destitución del embajador de la Unión Europea en La Habana. Desde Madrid, Michelle Suárez informa. Cinco nuevos activistas forman parte de la lista de presos políticos cubanos, que ahora suma 136 condenados, según la organización Cuban Prisoners Defenders. El informe va acompañado de una denuncia contra Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana, por sus elogios a la situación de los derechos humanos en Cuba. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Radio Televisión Martí. Prisoners Defenders vuelve a solicitar un retacto de tales manifestaciones y actitudes de apoyo al régimen, o de lo contrario, el cese del embajador, pues se está yendo frontalmente contra resoluciones recientes del Parlamento Europeo y contra la letra y espíritu del acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba en su clausulado de derechos humanos. La lista incorporó en agosto a cuatro nuevos convictos de conciencia, Daniel Salcedo Aguirre, Ángel Castro Carrera, Didier Eduardo Almagro Toledo y Omar Portiel Escamejo. Además, incluye un quinto nombre, os Baldo Mendoza Ferriol, clasificado como condenado de conciencia. Larrondo denunció además que las autoridades han declarado casos de COVID-19 en la unidad policial del Vivat, en la localidad de Calabasar, donde se encuentran detenidos dos de los nuevos presos políticos. Y esto es especialmente preocupante. Primero tenemos a dos detenidos allí, pero es que además en esa unidad es habitual el hacinamiento de detenidos por motivos de conciencia y por causas predelictivas. En los últimos 12 meses han entrado 47 nuevos convictos de conciencia en la lista de Prisoners Defenders. La organización dijo seguir especialmente preocupada por el caso de Silverio Portal Contreras, que ha sufrido invalidez y ceguera en prisión por las golpizas de sus carceleros. El régimen castrista tiene, según afirma, solución para los graves problemas que en materia de vivienda y construcción vive el país. Sin embargo, las soluciones no aparecen y el conflicto se eterniza, según plantea el informe de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Con el reportaje, Yolanda Huerga. El monopolio estatal en Cuba sobre la creación de empresas privadas y de financiamiento para la construcción de casas particulares impide la existencia de préstamos hipotecarios. Por tanto, el de la vivienda no es un problema personal, sino un conflicto social con el Estado. Así lo afirma en un informe publicado esta semana la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director, Juan Antonio Blanco, dijo. Cuando usted tiene una dificultad, digamos que no le gusta la vivienda en la que está, la vivienda está deteriorada, tiene filtraciones, y usted tiene opciones personales para resolver ese problema. Por ejemplo, usted puede alquilar otra vivienda, usted puede vender esa, usted puede obtener dinero en crédito para repararla o obtener dinero en crédito para comprarse una nueva. Entonces, eso es un problema personal suyo, porque son de usted todas las opciones para resolver el problema. Ahora, cuando hay un Estado totalitario y que decide que ellos son los únicos que pueden proveer la solución de su problema, pero además no lo resuelven, entonces ya lo que era un problema personal se convierte en un conflicto con un Estado que ni le permite resolver el problema ni tampoco aporta la solución al problema. El informe apunta que unos 600.000 ciudadanos malviven en barrios marginales, insalubres, en casuchas improvisadas, que más de la mitad de las residencias cubanas están en mal estado o regular, según datos oficiales. Que los últimos 12 años han sido derrumbados por los vientos, más de 150.000 hogares en Cuba. La tormenta Laura, que azotó la isla en la segunda mitad del mes de agosto, dejó 3.839 viviendas afectadas. De ellas fueron 115 derrumbes totales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. En las Tunas, un grupo de respuesta rápida del G2 cubano vandalizó la vivienda del activista de la UNPACO y expreso político Cristian Pérez y tapó con chapapote varios mensajes de libertad y democracia que tenía en la fachada. Ricardo Quintana informa. Como acto de vandalismo perpetrado por la seguridad del Estado, denunció el militante de la Unión Patriótica de Cuba lo ocurrido en su vivienda el pasado día 28. Yo en mi casa decido poner unos carteles en la pared, escribir unos carteles en la pared en nombre de la democracia de mi país. Pongo un paco, viva la democracia y la libertad, libertad para todos los presos políticos y... Fue entonces que sucedió lo inesperado. Chapapote echando ahí. Chapapote echando ahí. Mira, porque... Y voy a poner todo lo que me dé la gana en mi casa. Todo lo que me dé la gana. Porque es mi casa. Es mi casa. Como echan chapapote, eso es una falta de respeto para que sepan. ¡Es mi casa! ¡Abajo el comunismo! Es una falta de respeto, eso que están haciendo. Con chapapote y todo, ¿no? Para que sepan. Vienen, se me suben a mi casa con una cubeta llena de asfalto y de chapapote y me empiezan a pintar todas las paredes. Yo me pronuncio a favor de mi un paco, a favor de la libertad en Cuba. Ellos dicen que en cualquier momento me van a volver a llevar a la prisión. Así quedó la vivienda luego de que los agentes, violando la privacidad del hogar de un ciudadano, con brochazos de chapapote taparon los mensajes antigubernamentales que Cristian había escrito con lápiz en la fachada de su hogar. Entre otras, aparecían las palabras libertad y democracia. Por eso lo va a saber el mundo entero, va a quedar la represión que hay aquí. Aquí no hay libertad de expresión ninguna. Desde el interior de la casa, junto a su madre, el opositor desafiaba a los agentes. Aquí lo que hay es una tiranía, una tiranía que inocula enfermedad en la prisión. Te niegan a la salud. En su cuenta en Facebook, Pérez, que padece cáncer, colgó una foto de la dirigencia del CDR que también dijo se había prestado a realizar el acto de vandalismo. Hubo un vecino, que este vecino toda la vida se ha dedicado a chivatear, a servirle de trapo a la tiranía, a la policía sobre todo, y hoy se presta para venirme a amenazar. Me dice que Sijo se llama él, que cuando yo baje, hoy, mañana o pasado, me va a dar un entrapalo que me va a matar. Esto fue delante del oficial mayor, él se llama Eduardo Ávila. El activista ha sido amenazado con prisión, pero asegura que eso no le quita el sueño. El precio por la libertad es alto y hay que saberlo pagar, y yo estoy dispuesto a pagar el precio de la libertad. Y no me van a amenazar, mañana o pasado, cuando me siento en un poquito más condiciones, voy a volver a pintar las paredes, me las van a tener que pintar de negro, porque voy a seguir pintando las paredes, y voy a seguir pronunciándome a favor de mi empaco, a favor de la libertad de mi pueblo, a favor de que se caiga de una vez y por todas esta tiranía. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín. El subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo que aún se siguen investigando los ataques a la salud de varios diplomáticos que trabajaban en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, pero que el régimen comunista no está cooperando. Sabemos que personas fueron lesionadas físicamente, eso se puede demostrar de forma científica, dijo Kozak este martes en una teleconferencia sobre la agenda comercial de Estados Unidos en la región. Añadió que el mecanismo de cómo ocurrió no se conoce y que están trabajando con expertos de primer nivel para dilucidar todo. En el año 2016 comenzaron misteriosos ataques supuestamente sónicos que afectaron los cerebros de numerosos diplomáticos y trabajadores de la Embajada estadounidense en la Habana. Funcionarios de Estados Unidos en China y Canadá en la Habana también resultaron afectados. Kozak se refirió a la falta de cooperación por parte del régimen cubano. Nuestra investigación sería mucho más fácil si Cuba proporcionara la información que hemos solicitado. No hemos recibido respuesta alguna, concluyó. La actividad comercial en el puerto cubano de Mariel se redujo en un 7,9% en el año 2019 con respecto a 2018, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, difundido en Twitter por el economista Pedro Monreal. La Comisión mide el volumen de carga en TEUS por las siglas en inglés del contenedor estándar de 20 pies de largo. Según la CEPAL, en 2018 Mariel procesó 349,722 TEUS y en 2019 solo 322,000 para una caída de 27,722 contenedores. La ONG Aulas Abiertas lanzó la convocatoria al sexto concurso de blogueros, donde se brinda la oportunidad de publicar en el sitio digital de Cuba te cuenta a aquellos ciudadanos cubanos que deseen compartir sus opiniones y reflexiones sobre la realidad de la isla. Según la nota de prensa, desde el año 2015, Aulas Abiertas está lanzando esta convocatoria con el propósito de difundir ideas y análisis sobre la situación de Cuba. Para los requisitos y condiciones, los postulantes pueden acudir al sitio digital de la organización. Tras el decreto de indulto del dictador Nicolás Maduro, Estados Unidos aseguró que la comunidad internacional no se dejará engañar. Entre tanto, el propio régimen venezolano reconoció que las liberaciones de presos políticos son para favorecer su show electoral. Alejandro Marcano Santelli tiene esta información. Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado Michael Kozak, aseguró que estas liberaciones de más de 100 presos políticos son una treta para que las próximas elecciones parezcan justas, tal como el propio dictador venezolano reconoció en cadena de televisión. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó a través de un comunicado el intento de diálogo con el gobierno turco realizado a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes opositores Enrique Capriles y Stalin González. Capriles, vía Twitter, respondió con una foto en la que aparece el presidente Donald Trump estrechando la mano del representante turco y aseguró que hablará con chinos o rusos o con todo aquel que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis. Entre tanto, continuaron las liberaciones de las que el propio Guaidó afirmó que Maduro trafica libertades de presos políticos para legitimar su fraude. El verdadero perdón político es el que tiene una causa abierta y no yo que tengo una boleta de escarcelamiento, que nunca presentaron un acto conclusivo la fiscalía porque no había medios, no había pruebas que comprobaran mi delito. La abogada Antonia Turbay, quien fue detenida desde junio del 2019 por simplemente ser vecina Iván Simonovic, relató entre lágrimas la tragedia que viven decenas de presos políticos. Tuve un año sin audiencia preliminar porque tenía una boleta de escarcelamiento, o sea, estaba como, digo, metida en un lugar y no tenía derecho a ir al tribunal porque es que nadie me acusó después. Y entonces, si no me acusaron, si tenía una boleta de escarcelamiento, un año. Entonces, para mí sí, o sea, me liberaron hoy, quizás por un acuerdo político porque han sido mucha gente la que ha pedido mi libertad, sobre todo mis vecinos. En medio de cuestionadas, pero por muchas esperadas liberaciones y del impuesto tema electoral, el ciudadano ve a diario agudizarse su situación en medio de la grave escasez de gasolina. Tenemos alrededor de casi dos semanas ya haciendo la cola para echar gasolina y, bueno, aquí haciendo la guardia a las 24 horas al día, vamos, venimos, nos turneamos unos con otros y aquí estamos con la familia, con la gente. Aquí pasamos la semana esperando, teniendo fe que nos den respuesta, pues pronta respuesta por lo de la gasolina. Y sí, pedimos a cualquier institución o gente que, aunque sea, nos paren ahí y nos digan mira, no hay gasolina, quítense de aquí. Uno se mueve para otro lado o guarda el carro, pero que nos den alguna respuesta. El oficialismo reportó cinco fallecidos y 1.020 nuevos contagios de COVID-19 en la última jornada. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí. Cinco años después de días de terror que sacudieron a Francia, en París comenzó hoy el juicio a 14 personas acusadas de ayudar a los asesinos yihadistas que atacaron las instalaciones del semanario satírico francés Charlie Hebdo y también a un supermercado judío. Imágenes para olvidar, pero eso es precisamente lo que la justicia francesa no quiere hacer. Arranca el juicio contra los presuntos 14 cómplices de los tres terroristas de la masacre contra el Charlie Hebdo. Los hermanos Kouauchi entraron a la redacción y dejaron 12 muertos y 11 heridos, entre ellos un policía. En su huida, un día después, mataron a otra persona. Tras dos días, un tercer terrorista, Mohamed Kouauchi, de 18 años, dejaba otros cuatro muertos tras el asalto a un supermercado. Los tres fueron abatidos, pero quedaban muchos flecos sueltos, todos los cómplices que les ayudaron. Entre los acusados, Hayat Boumediene, antigua compañera sentimental de Kouauchi, que se encuentra en paradero desconocido, se enfrenta a 20 años de prisión. El que sí estará será Alirri Zapolat, encarcelado desde el 2015 y con una posible condena de cadena perpetua. El resto de procesados habría servido como apoyo logístico, ayudando a proporcionar armas, municiones y dinero. Hasta 200 acusaciones particulares, 94 abogados, 144 testigos, 90 medios acreditados para un juicio que finalizará el 10 de noviembre. Y como repiten hoy en su portada, todo eso por esto. Unas viñetas que colocaron a la revista satírica amenazada durante años como objetivo de los terroristas. Porque hay en Francia todas estas libertades. La libertad de consciencia, la libertad de expresión, la libertad de blasfeme, la libertad de jornalismo. Así es como Francia peleará por la libertad de expresión durante los 49 días que durará uno de los juicios más esperados. Yoshihide Suga, mano derecha del renunciante primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció oficialmente este miércoles su candidatura para reemplazarlo, convirtiéndose en el gran favorito para dirigir el país. El gran favorito a convertirse en el nuevo primer ministro de Japón presentó el miércoles su candidatura. Yoshihide Suga es la mano derecha del renunciante Shinzo Abe y se comprometió a continuar su línea de gobierno si es elegido. Me gustaría continuar el trabajo de Shinzo Abe, quien vertió su espíritu y fuerza en el trabajo y estoy comprometido a movilizar todas mis fuerzas para seguir avanzando. Suga, de 71 años, ha trabajado desde hace tiempo en cargos como consejero, portavoz del gobierno y coordinador entre ministerios y agencias del Estado. Desde que Abe anunció de forma inesperada que quería dejar el cargo por motivos de salud, Suga se convirtió en uno de los grandes favoritos de las elecciones internas del Partido Liberal Demócrata, que se celebrará en el 14 de septiembre. Luego se realizará una votación en el Parlamento, considerada una mera formalidad, ya que esta fuerza política y su aliado controlan ambas cámaras. Y España ha sufrido una caída histórica del turismo internacional. En el mes de julio, tan solo dos millones de turistas extranjeros pusieron el pie en el país. Desoladora imagen la de este hotel y este paseo marítimo en Gran Canaria. Tendrían que estar llenos de turistas, pero el coronavirus arrasó el turismo internacional. La ilusión que teníamos de que pudiéramos tener un buen otoño e invierno, pues cada día se va difuminando. No hay reservas, no hay vuelos. Temen lo peor para la temporada alta en Canarias, que solo se salvaría si... Al inicio de octubre, España presente las mejores credenciales posibles. Y eso pasa por doblegar la curva de contagios. Buscando nuestro sol llegaron a España en julio solo dos millones y medio de extranjeros. Devastador 75% menos que el año anterior. Además, se gastó menos. Aplaudimos a los primeros turistas que pisaron Baleares, destino más elegido. La situación en invierno va a ser muy dura, muy dura y la primavera también. Datos malísimos en la costa del sol. Muchos menos extranjeros, 23%, frente al 70% de otros años. Hay hoteles que abrieron a mediados de julio y han cerrado ya a día de hoy. Agosto no remontó los malos datos de julio. Milagros no se esperan en septiembre. En Málaga, por ejemplo, solo aguantarán abiertos el 20% de los hoteles. Música ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. El peso welter cubano Jordén y su gas estará peleando por un título mundial este domingo. El boxeador subirá al ring el 6 de septiembre contra Abel Ramos. El combate será televisado por la cadena Fox Sports. Ugaz, quien tiene marca de 25 y 4 con 12 knockouts, es actualmente el número uno en el ranking de la WBA en su división. El boxeador de la isla llega al combate del domingo con dos victorias seguidas en el último año. Y tres jugadores del PSG dieron positivos al coronavirus a una semana de la apertura de la liga francesa. La agencia francesa de prensa informa. Neymar tiene coronavirus. Fuentes coincidentes indicaron a la France Press que el brasileño es uno de los tres jugadores del PSG que dieron positivo por COVID-19 según había indicado el club que no difundió la identidad de los futbolistas afectados. Los otros dos jugadores serían los volantes argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes según las mismas fuentes que confirmaron una información del periódico Lequip. El club indicó que todos los jugadores y el cuerpo técnico seguirán realizando su test en los próximos días. El anuncio complica el regreso a los terrenos de juego de los recientes finalistas de la Liga de Campeones que deben reanudar el jueves los entrenamientos. En España el padre de Lionel Messi llegó al Barcelona desde Argentina este miércoles con la misión de representar al astro en su salida del club catalán. Jorge Messi quien también es el agente del jugador tomó un taxi al llegar al aeropuerto de Barcelona. Su intención no es otra que sentarse en la mesa de negociaciones con el presidente del club Josep Bartomeu. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Difícil. ¿Difícil para quedarse? Sí. ¿Y el Manchester City es una buena opción? No sé. No hay nada. Hablasteis con Pep dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça. No hablé con Pep. Y por último se corrió la quinta etapa del Tour de Francia este miércoles. El pedalista local Julian Alaphilippe recibió una penalidad de 20 segundos que le costó la camiseta amarilla. Ahora el líder general es el británico Adam Yates tras una jornada en la que el belga Wood Van Aert se impuso en la ruta de 183 kilómetros. Esto de los deportes soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía. El famoso Festival de Cine de Venecia se inaugura hoy en medio de la pandemia del coronavirus y como nos cuenta Roxana Romero el anticipado evento será sin público y con pocas estrellas en la alfombra roja. Veamos. La edición 77 del Festival de Cine de Venecia arranca hoy con un filme italiano que detalla la historia de infidelidad de una pareja napolitana. Este es el primer gran festival internacional que se celebra en plena pandemia. El evento que durará 10 días y se realizará a pesar de la reducción del número de invitados cuenta con 18 películas que competirán por el león de oro. Todas aprovecharán el festival para hacer su estreno mundial. Debido al coronavirus y al aumento de casos en Italia y en otros países, esta edición contará con un estricto protocolo sanitario que incluye mascarillas, pruebas y distanciamiento ante el preocupante resurgir del brote de COVID-19 en Italia. Las personas que asistan al festival que residan fuera de la zona Schengen de Europa tendrán que someterse a una prueba de COVID-19. Se controlarán las temperaturas y cada segundo asiento de los cines quedará vacío. El festival también resultará peculiar ya que no contará con las grandes casas de producción de Hollywood a pesar del hecho de que Venecia es considerado el trampolín para llegar a los premios Oscar. El desfile limitado en la alfombra roja incluirá estrellas de la talla de Cate Blanchett, Matt Dillon y miembros del jurado, pero los fanáticos no podrán acercarse. En esta edición 77 se estrenarán anticipados largometrajes como Mainstream, Nomadland y The Duke, entre otros. La llamada nueva normalidad también está afectando a un festival como el de Venecia. En una ciudad que sobrevivió a la crisis del virus y que no tiene claro si podrá existir sin las masas turísticas que alimentaban su motor económico. Roxana Romero, Radio Televisión Martín. Y hasta aquí este noticiero de Televisión Martín. Gracias a todos por la sintonía y será hasta la próxima. de Televisión Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!